Justo a su hora. Los rusos deberían dirigir la red de metro. ¡Soltadme cerdos! ¡Traedla! Veamos qué es lo que sabe. Conozco esa voz. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué importa? Mientras no nos disparen a nosotros... ¿Quién anda ahí? ¿Te puedo oír? Necesito información ahora mismo. ¡No me harás hablar! ¡Te odio! ¡Eres malvado! ¡Me muero! Ya no. ¡Morris! ¿Qué eran esos disparos? Han cogido a una espía. Una mujer rusa. ¡Creamos un minuto! ¡No dejes de disparar! ¡No te engaño, lo juro! Y ahora es cuando tú me cuentas todo lo que sabes. ¡Ya no sé nada! ¡Cerdo americano! Debajo del contenedor. Hay granadas. Déjame. Es un muelle de carga y descarga. Es un muelle de carga y descarga. ¡No! Voy a ahorrar una bala. La viuda negra. ¿Dónde la han encontrado? ¡No! ¡Sobrimiento! ¡No! 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 ¿Dónde está la viuda negra? ¿Quién eres tú? ¡Déjame! ¡No te lo diré, charto! ¡Vale! ¡En el restaurante del final del muelle! El que lo rompe, lo paga. ¡Aficionado! ¡Aficionado! ¡Ataca! ¡Yo te cubriré! ¡No te alterarás el brazo! ¡Esto no es justo! ¡Habla ya! ¡O esto te va a doler! ¡Te arrepentirás! ¡No me acuerdo de nada! ¡Kraikov! ¡Isla Gran Nixon! ¡Basta, por favor! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me voy a machacar! Necesito información ahora mismo. Déjame y no te mataré. No sé nada importante. El general Krakow desde que limpien tiene grandes planes. Dime todo lo que sea más, y esto será rápido. No te creo. No sé qué es lo que quieres. Dime todo lo que sepas, y esto será rápido. No sé qué es lo que quieres. Solo lo preguntaré otra vez. ¡Persuade esto, camarada! ¿Qué diablos haces aquí, Castel? De nada. Me dejé capturar a posta, idiota. ¿Por? Un carguero trae un arma nuclear rusa robada esta misma noche. Yo voy a recuperarla. ¿Por qué estás tú aquí? Trabajando en los muelles. Te cubro las espaldas. Te cubro las espaldas. ¡Muérdate, Castel! Empuja al contenedor. Servirá de cobertura. Busquemos a más. La yakuza. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Antes de disparar, entre sí. No. 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 Pero ¿qué hace aquí la yakuza? Eso no es asunto tuyo. No. Jamás te lo diré. Nos estamos haciendo con unos muelles. ¿Y yo qué pensaba que no podías ser más feo? A lo mejor te mintió. Lo dudo. ¿Cómo te enteraste tú? Por informadores de fiar. Un artefacto nuclear será entregado en el Muelle 74 esta noche. Puede ser. Vamos. Perdemos el tiempo, Castel. Espera. Escucha. ¿Ha llegado el cargamento? A su hora, tal y como se acordó. ¿Estás ya preparado? Casi. Lo están ensamblando. ¡Arranca! ¡Arranca! ¿Y si la bomba hubiese estado a bordo? La explosión habría sido mayor. Ve por dos escaleras. Me reuniré contigo pronto. ¡Feliz balla en esquina! ¡Que estén! ¿No hablas? ¡Los tiburrones tiempo! ¡Soy hablo de tanta violencia! No te megas conmigo. Debí haberme quedado en Rusia. Necesito información ahora mismo No diré nada Yo no sé nada Hay que vigilar el muelle 74 Un cargamento importante ¡Basta! ¡Estoy harto de tanta violencia! Yo necesito información Y tú necesitas vivir ¡Hablemos! ¡No! ¡No puedes hacerlo! ¡No! ¡Puerta del almacén! ¡Código 7729! ¡Y no se disparará la alarma! ¡La cena está servida! ¡Pobres! ¡Morían de hambre! ¡Castell! ¡Cuidado! ¡Ya era hora! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Cojadlos! ¡No aguantarás! ¡No! 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 ¡Es como pescar en una pescara! ¡Maldición! Me habían dado un código para esta puerta Pero no funciona Un tipo me dijo que usara 7729 ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Si no! ¡No puede! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Ah! 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 ¿Estás avanzando? ¡Levanta! ¡Habla, camarada! No puedo decirte lo que no sé. No nos dicen nada. Solo obedecemos orden, General Krikko. ¡Nunca cuenta nada! ¡Interrógalo a él! El motor suena muy bien, Petir. Una última prueba. ¡A la policía, vale! ¿Alguien podría hacerse daño con esa arma? El artefacto nuclear. Yo no sé nada de esas cosas. Ni idea del arma nuclear. ¡No sé nada! Toma, las llaves de una taquilla con armas. ¡Cógela! ¿Cuál vaca marina en una carrera? Y nunca le di las gracias. ¡Sepáremonos por un tiempo! ¿Algún dato de la bomba? Quizás lo comprobaré. Hazlo. Yo buscaré más rusos a los que matar. ¡Tien cuidado! Ahora te estarán esperando. Entonces estarán esperando su muerte. Veamos si hay alguien esperándome. ¿Quién está ahí? Hemos oído la puerta. Necesitamos ayuda. ¡Es Punisher! ¡Ajúna! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Aborrel! ¡Pobre cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Habla, camarada! ¡Gracias! ¡No puedo decirte lo que no sé! ¡No nos dicen nada! ¡Sólo obedecemos órdenes! ¡Gracias! ¡El General Krico! ¡Nunca cuenta nada! ¡Interrógalo a él! ¡Gracias! ¡Nuestra noche está resultando mejor de lo que esperaba! ¿Está ya preparada? ¿El qué? ¡La entrega especial Dimitri! ¡Espabila! ¡Sí! ¡Está preparada! ¡Pie de artefacto nuclear! ¿Nuclear? ¿De qué estás hablando? ¡Esto no es nuclear! ¡Lo juro! ¡Yo solo sé de un tanque! ¡Créeme! ¡Dame! ¡Es hora de arruinar los negocios marítimos! Como golpear un cráneo con una cucharilla de té ¿Qué cosa se ha vuelto? ¡Bombo Allá! 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 ¡Nicolai, no desperse! ¡El Volte! ¡Yo me reiré! La diuda negra debería tener otro modo de conocer hombres ¡No hay otra, quieto! ¡O ella morirá! ¡Moriréis los dos! ¡Suscríbete al canal! ¿El tanque? ¿Cómo lo destruyo? ¿Qué tanque? ¡Parracadón! Con explosivos es la única manera. ¡No me hagas más daño! ¿Estás dormido, casa? Ahora mis botas están pegajosas. ¡Ahora! ¡Al almacén! ¡Vamos! ¿Listo? Las damas primero. ¡Mierda! Preferiría una bomba nuclear. ¡Mierda! La viuda negra se ha perdido la diversión. ¡Mierda! Es que... no habrían esperado. El artefacto nuclear tampoco esperará. Hay dos cargueros rusos que llegan mañana por la noche. El artefacto está en uno de ellos, no sé en cuál. Un barco para cada uno. Tú investiga el Igor Baltisky. Yo me encargaré del Red Guardian.